En una noticia de última hora, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió hoy al estrellarse un helicóptero civil en el lago Ranco, al sur de la capital Santiago. En un día lluvioso, según informó la Armada chilena. Al parecer, Piñera piloteaba el aparato en el que iban otras tres personas que resultaron heridas. Poco después del accidente, equipos de emergencia pudieron rescatar el cuerpo del mandatario. Sebastián Piñera, de 74 años, fue presidente de Chile en dos periodos, el último hasta 2022. Vámonos de inmediato con Nereideina González, corresponsal en vivo desde Santiago de Chile. ¿Qué sabemos en torno a este accidente y qué han dicho las autoridades? Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, Nicole. Sí, efectivamente, es una noticia en desarrollo, una noticia que se acaba de conocer. Hay mucha conmoción en Chile, mucha confusión, todavía no hay una información oficial de lo que ocurrió exactamente. Sin embargo, es verídico y ya está confirmado que era un helicóptero donde iban cuatro personas, incluido el expresidente Sebastián Piñera. Esta noticia se dio a conocer aproximadamente a las tres de la tarde, hora local de Chile. Aquí tenemos dos horas más. La Armada llegó ya al lugar a rescatar el cuerpo. La Moneda también ya hizo una declaración pública expresando las condolencias por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. El presidente Boric, que se encontraba atendiendo la emergencia en Valparaíso, se desplazó hacia Santiago, a la Casa de Gobierno, junto con la ministra del Interior, Carolina Toa, quien dio ya una declaración, expresó las condolencias e instruyeron a hacer un funeral de Estado y también duelo nacional. Hay muchas reacciones y conmoción en el mundo político, tanto de las personas de su partido, oficialistas del Partido Renovación Nacional al que pertenecía el presidente Sebastián Piñera, como también de otras corrientes políticas. La conmoción y la sorpresa es transversal. Lo que se sabe hasta el momento, todavía no hay una información oficial de las causas de su muerte, pero se tejen varias teorías. Algunos dicen que le pudo haber dado un infarto. Otros dicen que no alcanzó a sacarse el cinturón, pero eso sí está todavía en desarrollo. Bueno, estaremos muy pendientes a ese reporte, un expresidente que se hizo conocido por ser empresario, también ser uno de los hombres más ricos de su país y evidentemente también dejó huella en Chile. Gracias.